a tu novia, si tú sigues con esa actitud, si tú no cambias, yo simple y sencillamente ya no te voy a querer. ¡Aquí va! Ritmo esencial de una bonita romantizanza, amigos míos, Dimensión Colombia, una novela de amor, o tú cambias, o simple y sencillamente, yo ya no te voy a querer. Sospa, el barrio de Girotepec, el barrio más al cero del Estado de Puebla, siendo el más ropero, para la calle más al cera, niños en la calle, o cambias o me voy. Sí, mi amor, porque yo te quiero mucho, cuando lo quieres te escucho, tú mejor amigo es una romantizanza, es la dimensión Colombia, es una novela de amor, a toda salsa, así no más se digo yo, o tú cambias, o me atiendes, o me pones lunch. No te voy a querer, juventud latina, no te voy a adorar, no te voy a querer, no te voy a adorar, no te voy a querer, porque te entregaron toda mi vida, no te voy a adorar, empezamos, en la ofensividad, no te voy a querer, santo patrono del trabajo, muchas gracias, no te voy a adorar, no te voy a adorar, adoro, barrio de Girotepec, San Salvador, no te voy a querer, no te voy a adorar, no te voy a adorar, si tú cambiaras, yo sería tan feliz, no te voy a querer, amor, 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 no te voy a adorar, porque si cambias, seré un hombre feliz, muy feliz. Ay, que usted con ida romántica y salsa, eh, o cambias, o yo me voy, dime yo, Colombia, y esta rola, como decimos en Tepito, es para sufrir, pero con sabor, ahí, tú eres todo para mí, yo te voy a adorar, yo daría mi vida, amor, no te voy a adorar, producciones Raúl, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, la gente de Amozón, voy a adorar, si tú cambiaras, yo sería tan feliz, no te voy a querer, sonido Manhattan, mi amigo Ubaldo, no te voy a adorar, y los chocos sabrosos, cambias, ahora es un saludo, feliz, muy feliz, show. Y mira que somos en el barrio más al cero, de todo Pueblita la Bella, El tema que se llama, nos dice, así nomás, salsa. No te voy a querer, tú eres todo para mí, no te voy a adorar, yo daría mi vida por tu amor, no te voy a querer, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho mi vida, no te voy a adorar, tú eres la razón de mi ser, no te voy a querer, no percibo en ti lo mismo, amor, yo te voy a adorar, cuando tú quieras te escucho, yo soy tu mejor amigo, no te voy a querer, y es por eso, mira, te repito que, no te voy a adorar, yo te insisto y repito lo mismo, no te voy a querer, oye Bobby, por última vez te digo, no te voy a adorar, y tienes que cambiar, porque tú te vas, no te voy a querer, no te voy a querer, video filmaciones, la fleximanía, no te voy a adorar, yo me resigno a la vida, Rico Urbano y Jimmy TV. ¡Qué bonito salsa, verdad de Dios! ¡Acábala! Se llama, no te voy a querer, la dimensión Colombia.